Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba. Hoy tenemos un encuentro con un médico, un científico, un hombre con teorías muy propias sobre la medicina en sentido general en la República Dominicana y en otras latitudes. Vamos a conocerlo de lleno y a conocer lo que él piensa de algunos planteamientos que yo lo vi, que me pareció interesante conversar con él y que él va a conversar con Annabelle, como debe ser. A mí me tocó el doctor Humberto, a ella le toca el doctor Jackson Pérez. Bien, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a Politiqueando RD. No, muchísimas gracias, todo bien y de verdad es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir y hablar de lo que yo me dedico, que es de la salud. Vamos a explicar a la gente qué es la medicina funcional. Usted es médico funcional con especialidad en rehabilitación celular, que eso hay que desmenuzarlo para que la gente lo entienda. Bueno, al final yo creo que la parte de medicina funcional es un enfoque. ¿Por qué? Porque no hay... ¿Usted es médico general? Médico, exactamente. Ajá, y el funcional es el que trabaja el sistema completo. Yo estudié medicina, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en UAS, y soy medicina general. Ajá, como tal. Una vez que yo termino, luego me voy por la vertiente de la medicina funcional, que tiene un enfoque un poco distinto. En la medicina funcional el enfoque es trabajar para la salud. La medicina convencional, lamentablemente, se centra más en la enfermedad. O sea, que si... Por poner un ejemplo, si tú llegas con una situación de salud a un sitio, yo llego con un dolor, me duele aquí, medicina convencional, ah, tómese esto. Pero yo tengo que buscar en la medicina funcional, busque el por qué. Ahora bien, el objetivo principal de la medicina funcional es enseñarles a las personas a no enfermar. Y si en algún momento hay un problema de salud, pues se le aporta los recursos necesarios al organismo para que él pueda curar solo. Es medicina preventiva. Es una medicina... Alternativa a natural. Preventiva. No alternativa, ni naturalista. No. No, no, no es medicina natural. No utilizan hierbas. Como método de ayuda. No es que utilicemos hierbas. O sea, lo natural. Sí, claro. Uno se tiene que ayudar con cositas naturales. Yo prefiero utilizar un orégano, que tiene evidencia científica, de que puede controlar el licobacter pylori, a meterle a una persona, quizás, o meprasor, de manera abusiva, cuando incluso ya me estoy buscando problemas. Sí, arranque. Pero cuando sabemos ya que yo... Pero es que eso es alternativo natural. Porque, por ejemplo, un gastro que lo está oyendo a él dirá, pero este hombre se está volviendo loco, metiéndole orégano a una gastritis, que tiene el licobacter pylori, que tiene tal vez... Sí, quizás algunos. Hay otros gastros que son muy amigos míos, que incluso ya escuchan esta parte, y trabajan de esa perspectiva. Yo trabajo en un centro, en el Hospital Luis Eduardo Aibari, en el área de gastro, y son muy abiertos, de verdad. Y entienden este tipo de enfoque. El enfoque al final es... Es cierto que el omeprazol baja el líbido. Por eso que tú no te lo tomas. Sí, me lo prohibieron por eso. El omeprazol no solamente... Me dijeron que se te barata el estómago. No te baja el líbido. Lo que pasa es que si el estómago está mal, el cuerpo entero está malo. Porque es que por ahí entra todo. Entonces, cuando muchas veces los problemas gástricos que tú tienes y ardor, es más bien por una hipocloridria, en el 80% de los casos. ¿Qué es eso? Bajo niveles del ácido gástrico, del jugo gástrico. Tenemos un jugo gástrico, hay que ir bien ácido, para digerir los alimentos. Cuando el estómago te arde, pues pensamos que tenemos demasiado. Entonces, tú inhibes algo que se llama bomba de protones, que se encarga de producir ese jugo gástrico. Entonces, tú lo que tienes es poco. Es la misma sintomatología. Entonces, vamos corriendo el omeprazol. Entonces, el omeprazol te alivia, pero te empeora. Ok, eso es verdad. Pero vamos por partes. El omeprazol te alivia el síntoma. Exacto. No puedes tomarlo como en muchas cantidades. Solo lo que te prescriba. Que tú lo uses de forma puntual. Bueno, pero hay gente que tiene dos años en eso. Entonces, funcional, para que la gente acabe de entenderlo, funcional es naturalista. O sea, no vamos a utilizar medicamentos para sanarte. Sí, yo puedo utilizar medicamentos. Sí, claro. No de manera invasiva. Exactamente. No de manera. Porque al final los farmacos no son malos. Es más bien el uso y el abuso de los mismos. Sí, claro. Yo si le pongo, por ejemplo, está muy de moda, el temita del colesterol. El pobre colesterol que no tiene nada que ver con muchos problemas cardiovasculares, que se cree que es así, no lo es. Ponemos un fármaco, las estatinas. Y ya sabemos que las estatinas son... ¿Pero yo le siento un acento español a usted? Ah, y lo que pasa es que mi formación es de España. Yo viví unos años allá y... ¿Usted vive en España? Y se me quedó un ching, pero no tengo Z, no tengo Z. Se le quedó Julio Zavala. Se me quedó un cosita ahí a veces. Sí, pero sin Z, sin Z. En lo que tú reparas. Es que lo sentí como... Yo le estaba buscando. Ah, entonces... ¿De dónde? ¿De dónde él? Pero vamos a ver. No, pero... Bueno... No se coiba, ¿eh? No, no, no. Siga, siga. Y lo puede hacer así, hablando... No, no, pero yo no pongo Z. Hombre, aquí respetamos. Pues no vamos a fliparlo por eso. Pero bueno, le decía que los fármacos no son malos del todo. Pero sí el uso y el abuso de los mismos. O sea, cuando lo abusamos. Cuando tú pones, por ejemplo, las estatinas. Si yo uso estatinas para bajar el colesterol, debo saber que también bloqueo algo que se llama, por ejemplo, la coenzima Q10, que es una enzima que genera el cuerpo para proteger el corazón. Entonces, ponemos estatinas, bajamos el colesterol por un lado, pero el paciente... O sea, dicen, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. O sea, que al final de todo, yo puedo usar... Yo uso fármacos, pero en casos muy, muy puntuales. Doctor, el Alzheimer, ¿hay una forma paralela alternativa de abordarlo? ¿O es irreversible el Alzheimer aún en la medicina alternativa? Yo creo que el Alzheimer, como cualquier otra enfermedad, al final, ese es el problema de que si tú te centras en la enfermedad como tal, la terapia va a fracasar tarde o temprano. Cuando a mí me llega una persona y me dice, yo vengo por Alzheimer, vengo por un cáncer, vengo por lo que sea, yo le digo, no me importa por lo que tú vienes. Lo que me interesa más bien es cómo está tu terreno biológico. ¿Por qué tú has llegado ahí? Alzheimer, si ya llegamos a un Alzheimer, puede que estemos en un punto de no retorno. Ahora bien, hay evidencia clínica contundente de que una alimentación cetogénica bien hecha, bien controlada, con ciertas suplementaciones de micronutrientes, hay algunos casos que se han logrado incluso revertir. No todos, porque inciden todos los factores ambientales. El Alzheimer no deja de ser una enfermedad metabólica producida por el mal uso o por el abuso del consumo de sustancias procesadas, alimentos ultraprocesados, excesos de carbohidratos, una vida sedentaria, y a un estrés que no se nos quita. Hoy en día, el sistema es lo que fomenta. Eso es lo que provoca el Alzheimer. Pero claro. De manera científica, trata con un probado eso. Sí, sí, sí. Eso no es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad degenerativa que tú vienes creando por tus malos hábitos. Las enfermedades de todas son como las hojas de los árboles, unas más grandes que otras, pero vienen de la misma raíz, de lo que tú haces en el día a día. Tu cuerpo puede lidiar con algunas cositas, pero el cuerpo empieza a hablarte y tú no te das cuenta porque el sistema normaliza esas alarmas. Yo siempre digo, si usted tiene una gomería, usted quiere que los carros se pinchen. Usted quiere que para vender goma. Sí, sí. Pues sabemos que hay un negocio de la enfermedad se vive. Sí, sí, sí. Y genera muchos ingresos. Es una de las que más ingresos genera. Pero mucho. Entonces, el sistema te fomenta que tú trabajes de 7 de la mañana a 8 de la noche. Estás estresado constantemente en el trabajo, pero comes muy mal porque el propio sistema te avala una serie de comidas que son supuestamente saludables y tú sigues comiendo pancito con jugo de naranja en la mañana, con galletita, con... No voy a decir marca. Con tonterías. Comes muy mal. No descansas. Tienes una vida muy sedentaria, muy estresado y encima no te mueves. Nuestro diseño biológico está diseñado para el movimiento, para tener estrés en momentos puntuales cuando hay una situación de peligro. Entonces, todas esas cosas se van vivo acumulando en tu cuerpo y cuando el cuerpo ya no aguanta más, que está cansado de hablarte, que tú no duermes bien, que tú tienes estreñimiento. Las mujeres que tienen un estreñimiento crónico siempre, ah, eso es normal. Que me duele la menstruación, un dolor insoportable, eso es normal. Todo eso lo normalizamos, me siento cansado, no tengo deseo de hacer las cosas, normal. Entonces, yo debería estar bien al 100% todos los días. Todos los días. Manolo. Levantarte como un tronco. Estamos fritos. O sea, tú deberías, tú que te levantas a las 4 y media de la mañana, levantarte nítido, aunque te levantes a las 4 y media. ¿Por qué? Porque entonces tu cuerpo está mal, algo te está diciendo que está mal. Eso es lo que está diciendo el doctor. Sí, está bien, pero diablo, ¿cómo le buscamos la vuelta a eso? No, claro, yo siempre digo que tú tienes, porque yo no voy a dejar de trabajar, tengo que trabajar, pero yo tengo que aprender a comer distinto, yo tengo que aprender a darme espacio para mí. ¿Y sin cuarto se puede comer distinto? Totalmente. El huevo cuesta igual. Siga, por ejemplo, ok, una gente que lo que gana es 5 mil, tiene que pagar a casa. Ah, bueno, pero... Ajá. Mira, lo que hay que comer son alimentos de un solo ingrediente, priorizar sobre todo en aquellos que son los antropológicos, los que tuvieron con nosotros de hace 2.5 millones de años. Ajá. Carne, ¿cuántos ingredientes tiene? Un solo. El huevo, ¿cuántos ingredientes tiene? Un solo. El plátano, tiene un solo. El pescado, un solo. Pero lo puedo mezclar, plátano con huevo. Si tú lo puedes mezclar, lo que no debes es abusar de los carbohidratos. Y un endocrinólogo, que lo oye usted hablando así, ¿qué usted cree que le diría? Que me dice un endocrinólogo, me apoya, le encanta. Sí. Sí. ¿Seguro? Seguro. Un endocrinólogo sabe que la alimentación debe ser siempre baja en carbohidratos. Y no balanceada. Pero es que una alimentación baja en carbohidratos es balanceada. Baja en carbohidratos obligatoriamente, no igual. Sí, sí. Baja en carbohidratos significa no abusar de ellos, consumirlos una vez al día. Claro, no los carbohidratos saturados, esas grasas saturadas, esos panes, esas cosas. No, panes, no, claro. Los panes, porque es que el problema del pan, es que nosotros nada más vemos el macroscopio, vemos el carbohidrato, pero no vemos. El aceite refinado que tiene, con TBHQ, que es cancerígeno, que es muy dañino. No vemos el trigo hibridado que tiene, desde nuestros ancestros, que el trigo de hoy tiene 6.000 proteínas diferentes, que es fatal para la microbiota intestinal. No vemos el azúcar, no vemos el micro, la parte micro. Eso es lo malo del pan. Por ejemplo, lo de la carne que usted dice. Si yo salgo de aquí y me como unos chicken nuggets, eso es carne, no está mal. Eso no es carne, es otra cosa. Hay que explicarlo. Ok, eso no es carne, eso es... No sé lo que... No, carne no. ¿Y qué es eso entonces? No sé, porque es algo muy industrializado. Eso tiene harina, eso le extraen quizás, no sé si es de pollo. Por ejemplo, si yo salgo de aquí, voy a uno de esos pollos que son famosos, tampoco, aunque estén fritos y lo que sea, le quito la piel. Es que el problema es, de esos pollos hay que ver la calidad de ese animal y vuelvo, y repito, ¿y cómo no sabe la calidad de ese animal? En el aceite. A ver, es que tenemos que saber, porque hay que... Por ejemplo, ¿por qué criaron? Mira, mira, vamos a ver. Tú, por ejemplo, carne de calidad, no sé si mencionas sitio aquí, si se puede, pero hay lugares donde te venden carnes. No, pero vamos a hablar con la gente que no tiene cuarto y necesita esa alimentación. Sí, tú puedes comer, por ejemplo, que tú tienes... En el supermercado te venden huevo de granja libre. Es un huevo bueno. Dicen ellos. No, y tienes esa certificación. Ustedes saben que los pintan los huevos también, ¿verdad? Que sea nueva, ¿es verdad? Y yo no sé, porque el color no tiene que ver. El color al final es por el color de la gallina. Es recomendable al niño, es saludable para el niño la compota. Para nada. Eso es fatal para el cuerpo. Las compotas, yo creo que tienen un 2% de fruta real. Al final es un montón de fructosa. Hay que entender que la fructosa que tiene, la compota, el cuerpo humano no está diseñado para lidiar con la fructosa, con el azúcar de la fruta natural. Pero claro, Dios creó la fruta, la fruta tiene su propio antídoto, que es la fibra. Cuando tú la muerdes, te consume la fibra y eso ayuda a que tú no absorbas tanto la fructosa. Pero cuando tú te comes la compota, que tiene aceite refinado, vuelvo y digo que es una de las peores cosas que puede haber, tiene fructosa sin fibra. Entonces el cuerpo tiene que encontrar la forma de lidiar con esa fructosa y cómo lo hace a través del hígado. El hígado es el único órgano capaz de lidiar con eso. Es como tú tomar brugar sin emborracharte, beber ron sin emborracharte. Eso es muy, muy malo para los niños. El caso, por ejemplo, usted había dicho como que no era recomendable que a los niños le dieran leche. Leche de vaca. ¿Leche de vaca? Que no, leche de vaca no. No, para nada. No, no, yo lo... O sea, leche de vaca, leche en polvo. Sí, leche, exactamente. Ajá, ¿qué? Eso no es... Es que nosotros somos los únicos mamíferos, porque somos mamíferos, que después que nos quitan el seno, vamos a seguir bebiendo leche. ¿Qué me aporta la leche? La leche no aporta calcio. No, porque es calcio la leche. Es que es el error que a veces nosotros, como no conocemos algunas cositas, y claro, yo no puedo pelear con ese tipo de empresas. Es enorme. Entiende, pero... ¿Cuánto estómago tiene el becerro de una vaca? O una vaca, o un toro, lo que ustedes quieran. Tres estómagos. ¿Cuánto tiene usted? Uno. Ya está por lógica, vamos viendo, de que no estamos diseñados para la leche de vaca. La leche de vaca ancestral, de un linaje de A2, que tiene pocos niveles de caseína, que es la proteína de la leche, el niño todavía tiene musinas gástricas que puede lidiar con ella. El problema es que no hay de ese linaje de vaca ya. Hay una vaca industrializada que se preña constantemente con hormonas para que esté produciendo leche. Esa leche que pasa incluso por un pasteurizado, tiene unos altos niveles de caseína, y los niveles altos de caseína se relacionan con enfermedad de Crohn, con diabetes, con procesos alérgicos, con dermatitis en los niños, con migraña, con artritis, con artrosis, con un montón de problemas. O sea, tú dices, ¿me da calcio? Sí, te da calcio, pero si te da 100, te quita 120. Porque al principio ya te da 100 de calcio, pero tu metabolismo, la leche al metabolizarse es ácida, y le saca calcio al hueso para poder remineralizar el pH intersticial. No estoy entrando en mucho técnico. No, no, pero está bien, está bien. Pero la leche en sí como tal... Que no tomen leche. O sea, y las mujeres que tienen osteoporosis, eso no. No le conviene tomar leche. Al final la osteoporosis lo que necesita es vitamina D y magnesio. ¿Y ya? Claro. Entonces, si un niño toma leche, bueno, tú, si ya lo tienes tomando leche, tampoco le va a quitar la leche de golpe, pero después que la mamá le quite el seno, es comida lo que necesita el niño. Pues entonces tampoco es recomendable, mucho menos es recomendable entonces la cápsula, la famosa cápsula para el niño. ¿Cápsula de qué? Sí, le llaman como cápsula, como que es una fórmula, perdón. La fórmula. La fórmula. No, es que vuelvo y le digo. Menos la fórmula. Es que al final tienen que ser alimentos que estén acorde con tu diseño biológico. Explíqueme algo, doctor. Yo entendí que lo de funcionar es para ayudar al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo completo, porque por eso es funcional. Sí. Y la especialidad en rehabilitación celular, explíqueme eso que no lo entiendes. La rehabilitación celular en sí es un enfoque de un doctor que se llama el doctor Gorka Vásquez y está vinculado con la Universidad de Oviedo ahí en España. ¿Quién es el socio suyo? Gorka Vásquez es mi profesor y es el que yo he logrado tener un vínculo y logré traerlo aquí al país en mayo para una formación. ¿Él es odontólogo? No, no, no. Ese es mi padrastro. No, el doctor Gorka Vásquez no es odontólogo. Ese es mi padrastro que es odontólogo y médico. Ok. Ah, que está con usted. Sí, él fue el que me, cuando yo terminé medicina, él influyó un poquito. Mira, tú deberías de inmiscuir un poco ahí. Ok, entonces sígame contando. La rehabilitación celular, como su nombre lo indica, lo que trata es de optimizar la célula del cuerpo. Nosotros, lo que yo hago siempre es poder ver ese terreno biológico, cómo están las células, cómo están las disfunciones. ¿Y cómo uno sabe cómo están las células? ¿Con un examen de qué? Nosotros hacemos estudios, por ejemplo, yo trabajo en el Centro Dietético Juan Carlos Simó y tenemos una serie de dispositivos que nos ayudan a profundizar en esa parte celular. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, doctor? Yo utilizo el escáner electrointersticial que me permite... ¿Y en qué consiste? Eso utiliza amperometría, es una corriente que no se siente, se apoya también de la bioimpedancia, que va a interactuar con nuestro interior, con el espacio intersticial donde viven nuestras células. Con inversores. ¿Con? Una corriente más suave. Una corriente más suave, exactamente. Tú pones la mano en unas placas, los pies en otras placas metálicas. Y ahí se ve la célula. La frecuencia electromagnética, unos electrodos para la frecuencia que va a entrar por aquí. Entonces, lo que me va a permitir es ver a través de un software la disfuncionabilidad de los órganos, la funcionabilidad como tal. Ah, mira, yo tengo un hígado disfuncional. No está enfermo todavía. Pero en 5 o 10 años tú puedes tener un problema hepático o tú puedes ser diabético. Casi me ayuda a predecir hacia dónde tú vas. Entonces, con ese enfoque hacemos estudios, hacemos otros estudios para metales pesados. ¿Usted trabaja con Juan Carlos Simón? Yo soy el director del Centro Dietético Juan Carlos Simón. Ah, ¿usted? Ese soy yo. Oh, ok. Ya, ya, ya. Lo tuvimos aquí, don Juan Carlos. Lo tuvimos aquí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ok. Bueno, entonces, ¿cómo ven la célula? Porque ustedes especialistas en rehabilitación celular. ¿Cómo ven la célula? Yo entendía que era como que sacaban sangre, dividían el plasma, el asunto y por ahí... No, porque para ver la célula de microcopio, no, eso es viendo ya parte anatómica. Aquí, como te digo, es una parte funcional. Yo no veo el lapicero, pero veo cómo escribe. Yo no veo la célula, pero veo cómo se está comportando. Ok. Entonces, yo digo, mira, tú tienes todos los emontorios complicados, todo tu filtro, tu hígado, tus riñones, tu intestino, que todo el mundo esté enfermo ahora mismo del intestino. Entonces, viendo todo eso, yo voy creando, cuando quedo con el paciente, con analíticas de laboratorio, con otros estudios que hacemos, yo tengo todo el complemento y le digo, mira, el camino es este, tu situación es por esto. Y por eso que tenemos mucho éxito allá. Nos visita mucha persona con enfermedades crónicas que vuelvo y le digo que se están tratando con fármacos. Entonces, cuando nosotros lo cambiamos de ambiente, porque al final el cuerpo es una máquina de adaptación, él se adapta a lo que tú lo sometas. Si tu entorno es enfermizo, ¿y dónde dan esa especialidad? En España. ¿Y dónde usted la dice? ¿En qué universidad? En España, en la Universidad de Almería y en la Universidad de Oviedo. Y también tengo vínculo con algo que se llama el Instituto de Nutrición Celular Activa. Sí, pero ese instituto es el que imparte esa, no la especialidad, es como un diplomado más o menos que le imparten online. Usted me puede corregir en mi forma. ¿El de Nutrición Celular Activa? ¿El de rehabilitación celular? No, el diplomado online lo doy yo. No, usted lo da, yo sé, yo sé que usted lo da y también la persona que está con usted ahí. Pero le digo, cuando usted estudió en Almeida, ¿fue? Almería. En Almería, ajá. Cuando usted estudió, ¿fue allá en España? Sí, sí, sí. O sea, presencial. Sí. ¿Y qué tiempo duró esa especialidad? Dos años. Ok. En el Instituto de Nutrición Celular Activa. Luego duré dos años más. El Instituto de Nutrición Celular Activa se vincula mucho con la Sociedad Francesa de Medicina Hortomolecular y luego es donde yo paso con el Dr. Cavaz que duró dos años más haciendo la rehabilitación celular y luego hice algo de Medicina Espagérica en Italia. ¿Qué es eso? Medicina Espagérica. Eso es como trabajar con alquimias, con esencias naturales. Naturista. Pero no es medicina naturista. No, 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 yo sé, pero... Pero son cosas naturales. Es que al final, claro, al final todo viene de lo natural. Doctor, independientemente del daño que ocasionan los fármacos que vienen de la medicina tradicional, la medicina científica, como se le llama, yo recuerdo que una ocasión yo visitaba a un naturalista. Se la agarraba. Ay, mi amor, no me diga que él mismo que yo iba en Gacu. Era en Gacu. Y yo me lo encontré en el súper comprando carne y me decía que no comiera carne. Dije, ajá, así no. Dejé eso ahí mismo, Manolo. El mío yo fui. Yo le doy un dolor de cabeza. Me pullaba a mí entre mis vainas para quitarme no un inverte, la migraña. Y un día yo llegué un poco tarde vi que él venía de la farmacia. Entonces, ¿qué le pasa? Un dolor de cabeza del día. Dijo, a mí me pulla y tú te bajas un medicamento. Qué lindo. Pero a mí tú me pullas. No, claro. Me sacaban, te sacan un poquito de sangre para la migraña, te pullan un poco. Pero no era acupuntura. Eso como que distiende la sangre. ¿De qué? Hay mamás. Oxigenación. Es una vaina, algo por ahí. Lo que yo quiero decir, ok, me fui con la medicina naturalista, que sabemos que la científica tiene muchos fármacos que generan más daño que bien. Que en cierto modo atiende este concepto. Vamos a ver, por favor. En cierto modo, a veces son medicamentos placebo. te hacen creer la sensación de que te curan. No te han curado nada, te taparon. No, claro, así es. Eso es lo que son. Sí, eso es lo que son. Tienen efectos placebo. No, puede ser momentáneos. A veces, pues me lo va a dañar mi concepto. No, no, es placebo. Es que si tú no te va a dar, es si tú, entonces, lo que quiero decir, doctor, entonces, yo iba a medicina natural y él, por ejemplo, para hacerme un análisis, coge un vaso plástico y me dice, escupe ahí. No. Ah, eso es para ver el tema de la candidiasis. Para ver la cándida. Bam, te cupía y él se iba para un cuarto. Y después, sí. ¿Qué hacía él como no salió? Para ver la cándida, para ver la proliferación de cándida. No creía que me iba a amarrar. No. Pero me iba a amarrar a mí. Y él venía de allá y me decía que si yo creo cuando, me decía, acuérdate de una cama, acuérdate ahí, con un pote me lo ponía y me decía, po, 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 páncreas. Eh, po, 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 hígado. Usted me perdone, ¿qué analítica del diablo era esa? Yo ni idea tampoco, eh. Y en la parte. En la analítica me hacía, yo decía, ¿qué tanto? La parte quizá de la saliva. ¿Qué valor real, científico, puede tener este tipo de analítica? No conozco eso del vaso y eso, pero quizá la saliva para ver el tema de la cándida. Eso es una ventosa. O era un vaso, vaso. No, un vaso plástico. Oye, pa, escupía ahí. No, pero está bien, pero lo que él te hacía, era con una ventosa. No, no, no. Él comenzaba, pa, 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 y decía, páncreas, pa, pa, hígado, tal cosa, pa, pa. Y no te hacía así. Y te decía, vamos a ver, por ejemplo, agarre el doctor ahí. Sí, hay tema de, hay kinesiólogos que trabajan ese tema de postura y demás que ayudan mucho. No, no, pero que por ejemplo, ok, vamos a ver si tu estómago está bien. Baja el brazo. Ah, sí, te hacía. Sí, bajaba. De que ya. Sí, los kinesiólogos manejan ese tipo de... ¿Y un kinesiólogo es médico? Sí, lo baja. Claro. Yo conozco una, bueno, él es de España, ella se llama Mercedes Caballé. Ella es una kinesióloga. Nosotros teníamos un paciente que nos visitó por un dolor que tenía fuerte en la rodilla. Neurólogo. Ya decían que era de psicología, que era el psiquiatra. El dolor no desaparecía. Cuando ella llegaba donde nosotros, yo aproveché que ella estaba aquí en el país dando una conferencia en UNIVE y dije, Mercedes, tengo una situación con pacientes. Me dijo, sí, sí, mañana lo vemos. Cuando ella va dando el paciente, maneja la postura. Cuando lo ve, le dicen, acá mi hijo abre la boca, le pone dos algodones en los últimos molares, cierra. Cuando cierra, el dolor desaparece en la rodilla. ¿Cómo? Automáticamente, literalmente. Con algodón en la boca. Con los algodones. El problema era en la mandíbula. El cuerpo, el cuerpo se conecta completamente. Los dolores no tienen que ser porque focalizados. ¿Cómo así? Automáticamente. Entonces, el problema era aquí en la mandíbula. Ni yo podía llegar incluso ahí porque yo no me dejaba la parte de postura. Por eso me, me, le pedí el favor a ella. Me amparé de ella. Pero sí, y al final, los fármacos se pueden utilizar. ¿Qué si usted tiene un dolor de cabeza mal? Y usted llega con un infarto. ¿De qué vamos a estar hablando? No, no, medicamentos. No tomamos la hoja. No tomamos la hoja. Medicamentos. Ahora bien, si tú me dices a mí que tú eres diabético y tú estás tomando meformina y tú estás utilizando peor, insulina. Tú eres diabético tipo 2 utilizando insulina y hipoglucemiantes. Esa es la cura. No. ¿De dónde viene la diabetes? ¿De dónde? De los malos hábitos. Como muy mal. No hago ejercicio físico y estoy estresado constantemente. Ahora bien, entonces, doctor, pero cuando él se puya el azúcar sale bien. ¿Para dónde la lleva el azúcar? Pues te la lleva para la retina. Todo el diabético termina con una retinopatía diabética. Y se quedó ciego, Manuel. Te la lleva para los riñones. Todo el diabético termina con una neofropatía diabética. Entonces, al final el enfoque se está centrando mucho en la enfermedad y tú no estás yendo a la causa verdadera de esa persona que tú puedes revertirla. Nosotros tenemos casos de diabetes tipo 2 revertidos, que por eso me vetaron a mí de un congreso. Ajá. A mí me dijeron, me invitaron para un congreso internacional, la federación, no voy a decir el nombre, internacional de... Bueno. Y a los tres días me mandaron un correo electrónico. No, mire, no vamos a ponerlo como ponente. Vamos a decir... Bueno, me desestimaron. ¿Pero por qué? Entonces yo le pregunto a la chica, mira, por lo menos dime por qué, ¿qué pasó? Claro. Ah, doctor, porque usted estaba diciendo en Instagram que la diabetes tipo 2 se puede curar. Y yo, sí, sí, se puede curar. Yo no dije mentira. Claro, cuando yo investigué, eran la gente de glibenclamida, de menformina que patrocinaban el evento. Obvio. Y coño, pero yo pongo a este hombre aquí a decir que la diabetes tipo 2 se cura. Claro, claro. Entonces... No beben el medicamento que lo mantiene, que no lo cura. La gente lo mantiene, no controla. Si el carro te pone una luz roja en la pantalla, tú le pones un pañito y ya tú no ves la luz roja. No la ves, pero está ahí. Doctor, pero no es más fácil la forma en que usted está haciendo medicina. Me explico. Más fácil, dices tú. Claro, porque yo voy y le digo, doctor. ¿Y por qué, colega? ¿Por qué te dicen que es más fácil? Gracias, me siento humorista. Yo le digo, yo sufro migraña. Porque el que me conoce sabe que yo soy migrañosa. Lo único que yo no he hecho para la migraña es brujería. Lo único. Pero el problema es que se centran en la migraña. Pues espérese. Espérate, espérate. Tu migraña tiene un origen. Eso es. Entonces. Chequíate la planta de los pies. Espérate. Manolo. Mira cómo él me dice. Espérate, usted no me va a atender la migraña. Usted me va a atender el cuerpo entero. La historia y la migraña. ¿Por qué está la migraña ahí? Saber por qué. Ok. Porque muchas veces los problemas migrañosos vienen del intestino. En la mayoría de los casos. Cuando tú tienes una difusión intestinal, tú no estás produciendo niveles apropiados de dopamina, de serotonina, de neurotransmisores. No está yendo al baño con la frecuencia necesaria. Ya lo está diciendo el cuerpo. Tú bien, para el baño, bien. Te lo dice el cuerpo. El cuerpo te habla. Ahí. Ahí. Ya te lo empiezas a decir. Una presión que tú tienes ahí. Claro, el cuerpo se va intoxicando. ¿Dónde voy? Voy al cerebro. Me duele la cabeza. Ah, bebete un sumigrán plus. Se me quitó. Bien. Se nos sirve. Pero el problema es eso. A mí no me hace nada. Y es su intestino jodido. El intestino. Entonces, ¿cuántas veces debe ir una persona al baño? Todos los días. No, una vez al día, dos veces al día. ¿Y qué pato? ¿Qué va cuánto? Cada vez que come. Eso puede ser válido también. ¿Válido? Quizás si tú comiste dos veces, otra vez al día, fuiste dos o tres veces al día, bueno. Yo no voy a entrar en detalle. Hermano, ¿en serio? Yo. Soy una eminencia. Guau, Manolo. Entonces le decía. Lava rigol. Mentira. Y eso que tú estás a dieta. Y antes. Entonces, doctor, por ejemplo, Manolo, ¿qué tú tienes ahora mismo? ¿Eh? Mucho estrés. ¿Tú crees? Sí. Ah, ok. Si tengo estrés, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Sí, pues aquí. Hay que coger el modelo. Señora, mira, una de las peores cosas que pueden haber o que más se enferma es el estrés. El estrés se enferma, da de todo. Yo sufro de ansiedad, eso sí. Sí es. ¿Cómo controlarla? A veces yo sé cómo controlar. Cuando tengo consciencia, estoy ansioso. Ansiedad, pero para comer algo o ansiedad histérica. ansiedad, que el cerebro me quiere apurar. Porque tienes muchas cosas. Porque la ansiedad es un exceso de futuro. Sí, claro. Eso es la ansiedad. Es un exceso de futuro que tú tienes en la mente. Muy bien. Quieres todo, lo quieres, no, espérate que eso no va ahora, va en un orden. Claro. Y cuando nada ni pasa. Eso mentalmente te genera mucha presión. Te preocupa por cosas que ni siquiera pasan. Exactamente, la ansiedad tiene eso. Te garabatea la mente. Claro, lo que pasa es que hay que entender la parte del estrés. El estrés es muy bueno porque gracias al estrés estamos hoy aquí. ¿Cómo así? Cuando nosotros aparecimos la primera vez, el primer humano en África, hace aproximadamente dos millones y medio de años. El primer humano data de esa fecha. Cuando tú vas caminando en la planicia y te encontraba con un león, es que si tú te encontraba con un león o tú te encuentras con un perro allá afuera que viene por encima de ti, ese es el mecanismo del estrés que se activa. Tu cerebro libera una serie de sustancias. Adrenalina. No es el intento de salvación, doctor, en ese caso. Exactamente. Yo libero adrenalina para bombear más sangre, para oxigenar el cuerpo y prepararlo. Libero cortisol que va a sacar azúcar de mis músculos por si yo voy a pelear con ese perro, con ese león. Tener fuerza. Endorfina, por si me muerde en ese momento, yo no siento nada. ¿Por qué tú te enfrías? Que tú vienes a sentir... ¡Ay! Pero mientras tú tengas el problema, tú no sientes. Cuando el perro viene, que Manolo lo vio, me dio tiempo a correr, yo me subo a un árbol, el perro no me alcanzó, ya el estrés cumplió con su trabajo. Él dijo, hasta aquí llego. Supervivencia, ya te salvé. Todo eso se reabsorbe. Ahora bien, ¿qué pasa con Manolo ahora? Que no tiene perro de frente, ni sale corriendo, ni pelea con el perro. Entonces, esa sustancia que se libera... Está en el celular el perro. Cortisol que sacó azúcar de los músculos, que no la usó, el cuerpo dice, bueno, pues no lo usamos, ¿qué hago con eso? Almacénala como triglicéridos. Ahí viene la barriga, ahí viene que me pongo gordo, ahí estoy... ¿Cómo? Claro. Entonces, engordamos por estrés. Por estrés engordamos. Manolo, ¿tú ves? ¿Por qué es que tú estás gordo? No es porque tú comes. No, lo que pasa es que yo soy la presa de Tavera. Yo tengo una retención de líquido en demonio. ¿Qué se hace con esa retención de líquido de Manolo? Retención de líquido. Digo yo, yo le pongo un nombre para que suene bonito. No, lo que pasa es... Doctor, ¿cómo... Yo estuve viendo, yo estuve viendo remedios conspirativos. Estos remedios espectaculares que yo veo en las redes. Que hay diferentes teces que te ayudan a tener un vientre plano. Te de jengibre, te de menta, y el otro te... El de jengibre con cúrcuma que te rebaja. Exacto, jengibre con cúrcuma. Eso es cierto, es válido. Sí, los te ayudan, pero el problema es que tú no puedes pretender que porque tú te tomas lo te y sigas haciéndolo mal, sigo comiendo muy mal, me sigo estresando. No, pero vamos a ver que no sigo comiendo tan mal o todo, porque yo mi ensalada, carne madera... Claro, si una alimentación apropiada, hago ejercicio físico, no estoy estrés, duermo bien siete horas. Menos café, el café... Los cafés son buenos también, si no llevan azúcar, si son orgánicos y no más de tres tazas al día. Y que no complica la existencia, que orgánico es bueno, o la comida. Pero es que en Nacional lo venden orgánico. Pero deja... Ya mencioné, en el supermercado lo venden orgánico. Sí, orgánico. Pero ¿cómo te sabes que eso es realmente orgánico? A veces esos alimentos saludables te enferman el bolsillo. No, claro, porque el café que no es orgánico te va a costar 100 pesos, el otro te cuesta 120, 150. Vamos a darle. Te damos. Orgánico. Me voy a quitar un poquito más. Entonces lo dice afuera, orgánico. Sí, claro. Para yo comprarlo orgánico. Artesanal. Es que al final, señores, yo les decía que el cuerpo se adapta a todo. Sí. A todo lo que tú lo sabes. Me adapte a la stevia. Si tú te adaptas... ¿Y eso te hace daño? Los edulcorantes habría que ver también. Es otro tema importante. ¿Y te da Alzheimer? Porque tiene dicaspartema. El aspartamo. No, pero eso es el esplenda. Es el esplenda que tiene el aspartamo y sucralor. ¿Y la stevia no tiene? Si es stevia de verdad, natural, natural. Ah, porque... Sí, pero hay que ver que hay mucho... ¿Qué te comen un día, venga? Porque ahora... Yo, por ejemplo... Cuando viene a verlo, lo vemos como un picapollo. Me acuerdo en un McDonald's. En un McDonald's. Ajá, como un león. Lo veo, lo subo y lo detrullo. No, mírenlo, señores. Para que lo sepan. Miren cómo, miren cómo es que funciona la cosa. Dele ahí, dele ahí. Es que usted puede... Si tú tienes buenos hábitos de alimentación, si tú entiendes en un buen descanso y no tienes estrés... Ah, te puede dar tu picapollo. No, pero es que yo estoy de acuerdo con eso. Oh, y te puede dar tu pizza. Un día. Una pizza con un borde de queso. Es que yo me la como. Es que yo me la como. Un borde de queso. Claro que sí. ¿Y su refresco? Bueno, yo no soy un amigo de refresco, pero si tú lo haces, no pasa nada. Si tú estás sano... Por ejemplo, el último paciente que vi antes de venir para acá tiene un cáncer de riñón con metástasis en pulmón. ¿Y dónde usted vio ese médico? Hermano, usted no puede venir a mí a decir que me va a comer pizza. No, claro, pero ¿dónde usted vio ese paciente? ¿En su consultorio? Sí, claro. ¿Y él fue allá? Sí, sí. Incluso vino de Estados Unidos a eso. ¿Dónde usted? ¿Dónde mí? Ah, pues usted es famoso. Yo veo muchas personas de Estados Unidos que vienen. Pero espérese, ¿y por qué él fue donde usted y no fue a una clínica de allá de Estados Unidos? Porque ella le ha ido tantas veces a la clínica y sigo empeorando. Porque la clínica se centra en el problema, en el problema de la enfermedad y no se centra en el terreno biológico de él. Entonces, yo lo abordo, él tiene su tratamiento, yo le digo, yo no te toco el tratamiento. Ahora, déjame darte herramientas para que tú puedas con la quimio, para que tú puedas con estas cosas, para que tú vayas encontrando tu salida al problema. Si tú tienes una condición de salud así, no podemos, te acompaño a ti. Pero usted no le quita el tratamiento. No, no le quito el tratamiento. Si yo veo algo muy agresivo, entonces yo me pongo en contacto con el médico y cambiamos impresiones. Mira, hacemos ese tipo de recomendaciones. Mira, esto le está causando y se logra quitar siempre con su médico. Cuando me van con problemas de hipertensión, yo lo trato y luego le mando al cardiólogo. ¿Tú eres hipertenso? No, Leo. ¿Tú no sufres la presión mala? Sí, económica. Esa es la más fuerte. A veces tengo hipertensión económica. Esa es la sube la presión. Esa es fuerte. ¿Qué se hace entonces en ese caso? ¿En cuál caso? Con todo el dominicano que tiene problema económico. Dime tú. Porque es un estrés que sale. Es un estrés natural. Yo creo que hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas. Pero doctor, usted no me dijo cómo resuelvo lo de la ansiedad, papo. Es que la ansiedad es la consecuencia de un mal funcionamiento de tu cuerpo. O sea, yo tengo que ver cómo está tu intestino, cómo está tu hígado, cómo está tu cerebro, cómo está el drenaje linfático. Hay que ver todo ese contexto, cuáles son tus hábitos. Pero es que en el caso de ustedes como médicos en esa área, ¿van a encontrar algo malo siempre? No, porque es que yo voy a encontrar... ¿Hay alguna persona que usted recibe y dice, está nítido? Nadie vive limpio. Hay gente que te van bien, pero es que lo que yo estoy viendo son disfunciones, no son enfermedades. Síntomas. Él quiere irse a la causa. Doctor, yo vengo porque es que no duermo. No duermo, no duermo, no duermo. Investigo, vemos cómo está el terreno biológico, vemos todo. Digo, mira, tú no duermes por esto. Porque no duermes no es que tú te enfermas. Hay personas que me llevan con un cáncer y hago lo que acabo de mencionar, doy los recursos dentro del margen. Pero es que al final la ansiedad y cualquier otra cosa es la manifestación de eso. Doctor, ¿cuáles enfermedades? La medicina convencional dice que no son reversibles y ustedes tienen testimonios de que sí lo son. Por favor. Yo, por ejemplo, en lo personal tengo, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Varios pacientes que es una enfermedad a nivel intestinal que no se cura y yo tengo varios curados. Tenemos diabetes del tipo 2 que no se cura y tenemos varios curados. De hecho, tengo un caso también de esclerosis múltiple que no se cura y está curado de esclerosis múltiple. Fue diagnosticado aquí y en España. Esclerosis múltiple, la gente muere de eso. Esclerosis múltiple no es la misma que esclerosis amiotrófica que es la que van perdiendo la esclerosis múltiple. Otro tipo de esclerosis también que no se cura. El paciente está curado. Esa es la experiencia personal que yo he tenido. Ahora bien. ¿Y alteroesclerosis? ¿Ateroesclerosis? Eso no es una enfermedad como tal. Eso es una disfuncionabilidad del endotelio vascular. La arteroesclerosis es por abusar de los carbohidratos. Y ahí es donde te dicen luego que las grasas son malas y la grasa no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿yo puedo comer cuánto huevo en el día? Lo que tú te sientas cómodo. ¿Hervido o frito? Como quieras. Siempre que lo hagas frito, aunque no sea un aceite refinado, en su propio... O manteca de cerdo. Manteca de cerdo pudiera ser. Su propio aceite. El huevo tiene su propio aceite. Un poquito de aceite de oliva también a fuego medio. ¿Y se puede freír el aceite de oliva? A fuego medio. Claro. ¿Por qué? Por la temperatura, para no subirlo tanto. Si tú subes cualquier aceite que tú subas a altas temperaturas, tiende a saturarse, a ir dañándose. Pero si yo lo mantengo a una temperatura apropiada, el huevo se va cociendo lentamente y es mucho mejor. Se coció ya. Ya está. El huevo decían que era malo que te subía el colesterol. Y que generaba hasta cáncer de páncreas. Sí, porque eso fue un estudio que salió. Salió ese estudio. No recuerdo el año que decían que demonizaron al huevo. Pero ahí vuelve la comería. El negocio. Sí. Las cosas que sanan son malas. Tomar sol es cancerígeno. Claro, porque el negocio... Tú subiste al techo, a caminar un poquito. Sí, pero usted sabe que es cancerígeno si no se pasa. Si te pasa, sí. Si tú ves mucha agua que es saludable, te ahogas. Claro. Y te puede morir. Depende de cómo. ¿Por qué nunca hay veda de bacalao ni de arenque? Pues tú tienes que estar loco. Yo digo veda de langosta. No hay nada. Es que el arenque... Pero de bacalao yo nunca... Bueno, hay veda de bacalao. No pueden pecar bacalao. Hay veda de... Yo de arenque... De arenque. Yo sé que el arenque y la sardina, esas cosas, se mueven en cardumen. Son billones que se dan de un tiro. El bacalao no sé si se dan. Ok. Pero con el pescado siempre hay que tener cuidado el tamaño. Uno tiene que comer pescado pequeño. Mientras más pequeño es más saludable. ¿Y esta vaina? ¿Por qué? Porque es que el pescado grande tiene más contaminación de mercurio. Porque el mar... Come más vaina. Come disparate. Porque también hay que entender eso. Los animales no lo comen y comen disparate. Ah, que no comas disparate. Y te come un animal que come disparate. Claro. Tú eres un disparatoso comiendo. Claro. Entonces tú tienes que comer más pequeños, las sardinas. Y las dietas basadas en plantas. ¿Qué usted opina de eso? Eso es que solamente comen... Sí, los vegetarías. Yo en lo personal... ¿Qué es golden? Porque yo hice eso. En lo personal para la sopa le dicen hambre a las tres. Yo en lo personal trato nunca de decirle a la persona tal, pero eso no es sostenible, eso no es saludable. No. Tu diseño biológico. Usted nació... Cuando usted apareció el humano aparecimos con mucha opulencia. Incluso la Biblia le dice el jardín del Edén. Es verdad. Había muchas cosas, mucha comida. Abundancia. Pero nos tocó una glaciación, el paleolítico. Se congeló el planeta. No hay comida. Y entonces... Y no le importaba. No había comida. Entonces el humano tuvo que aprender a encontrar la comida. Éramos carroñeros, comíamos, rompíamos el hueso de lo que dejamos nosotros los animales. Cazábamos al animal que vemos la famosa foto del humano matando a un mamut. Entonces nuestro cuerpo tomó como sustrato energético principal la grasa y la proteína de los animales. Entonces tu cuerpo está diseñado para comer carne, huevo, pescado, O sea que keto sí. Keto sí. Keto sí, sí se hace bien. Porque la alimentación cetogénica, esta está muy famosa, hay una moda de... No es así que se hace. La alimentación cetogénica debe... La alimentación cetogénica va con el sol, con el ejercicio físico, entender cuáles son las grasas saludables, cuáles no. Pero tú puedes cometer esas grasas y tú haces un ejercicio porque de lo contrario eso es... No, la grasa no engorda. No. Para nada. El diablo, ¿y qué? Lo que te engorda es el carbohidrato. La grasa como tal es un sustrato energético que tú utilizas. Lo que te engorda es el carbohidrato. El carbohidrato es azúcar. Vamos a decirle a la gente los carbohidratos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los carbohidratos que contienen... La papa, el plátano. Los víveres, el arroz, que es muy famoso aquí. Los víveres, la yuca tiene. La yuca un montón. El más que tiene. La yuca. El mayor. Mucho almidón. La yuca y la papa. Lo peor. No es que tú no lo comas. Tú lo puedes comer. Pero lo que te engorda en sí. Y quizás eso no es lo que más te engorda. Lo que más te engorda es... Ahí viene el pan. Ahí viene la galleta. Los ultraprocesados. Ahí viene que no cojo sol, que estoy encerrado el día entero en cuatro paredes. El sol es algo muy importante para ayudarte a perder peso. Yo por eso, en el balcón de mi casa, desnudo. No. No. Hay que coger eso. No, pero... Eso es vitamina. Tiene que ser desnudo. Eso es vitamina. No, Manu. Eso es vitamina. Las nalgas son los lugares donde mejor se coge el sexo de la vitamina D. ¿Es verdad? Me volteo. No, Manu. Como una repa. Sí, sí. Vamos a ponerme de pasta. Y tú en el segundo. No, tuve que mudarme porque en el segundo me subí el mantenimiento. Porque me veía desnudo. Me subí el mantenimiento y dije, no, pues me voy para el quinto. Ya, ya. Ahí lo tengo más controlado, sí. Pero ese piso frío no es fácil. Mira, muchacho. Por Dios. ¿Cuántos minutos de sol? ¿10? ¿De qué hora? Sí, lo primero que hay que tener es algo que sea a la termidol. No, no, no. Los dermatólogos dicen que entre las 10 de la mañana, nueve y pico, diez y algo, y cuatro y cinco de la tarde. Es el sol bueno. Sí, el sol tibio, tú no tienes que estar a las 12 del mediodía. Pero lo que me molesta es cuando dicen que el sol es cancerígeno, cuando no lo es. ¿Usted conoce un pelotero de esos muchachitos con cáncer, diga en la piel? ¿Usted conoce alguno? porque no es eso. Ni el haitiano. Te hablas del cancerígeno, pero la exposición excesiva al sol. Sí, porque el haitiano. Tú no ves un haitiano con eso. No se quema con el sol. No, no. No engorda ni tiene la voz gruesa. Sí, sí. Es una persona terrible. Pero el sol en sí no es cancerígeno, para nada. Lo que dicen que son cancerígenos son los que te venden las cremitas que se llaman protectores solares. Es que viene de la escuela de Simón. No de la escuela de Simón. No hay una promoción. Hay una hematóloga que le dio un fuego, me dio mención a mí, le dio mención a... Como trae la hematóloga, ¿no? No, fue una historia. Ah, cobarde, ella tiene miedo. La presidenta de la Sociedad de Dermatología que es mi dermatóloga, si tú quieres. Sí, pero escucha, mira, yo no te estoy diciendo, los protectores solares que tienen el químico que se llama oxibenzona, la oxibenzona es cancerígena. Ok, pero no todos lo tienen. No, si tú tienes un protector solar quizá a base de aceite de almendra o no sé qué, aceites naturales y orgánicos, no es cancerígeno. Pero la mayoría de los protectores solares comunes que tienen oxibenzona pueden. Es un factor para obtener cáncer. Ok. ¿Entendido? Como el desodorante. El desodorante que tiene el dominio. Todas esas cosas. Hace el agua que tú te bebes. ¿Cómo que se llama el polvito blanco que uno lo usa un poco bicarbonato? Es cierto que bicarbonato con aceite verde es bueno para darte masaje. No. Dios mío. Pero, Manolo. Adiós, pero, amor. Yo pensé que era para beber. No, no. Es duro. Porque la gente se lo toma para la acidez. Si tú tienes un poquito de acidez, quizás si tú tienes... Yo me vi, eso me tuve el mundo. Pero que eso sirve para todo. Limpia la casa. Sí, hay que tener cuidado, claro, porque el bicarbonato no deja de... Es como... Es una sustancia química que el cuerpo tiene bicarbonato y que te ayuda de verdad con la acidez siempre y cuando tú tengas una hipercloridria. O sea, tengas mucho jugo gástrico. Ok. Si tú tienes una acidez porque tienes muy poco jugo gástrico, no te ayuda el bicarbonato mucho. O bueno. Al contrario, te cae mal. Exacto. Jesús la madre. Ha sido edificante para nosotros, doctor, conversar con usted. ¿Dónde la gente se puede comunicar con usted, consultarle, abordarlo, preguntarle, ir a su consulta? Adelante, por favor. No, bueno, yo no estoy en la plaza roya. No. Yo solamente trabajo... ¿Su página dice eso? Sí, hay que arreglar la página. Sí, porque... La tarjeta de presentación que ahorita te hay que arreglarle algo. Y ya todita. ¿Usted no está ahí ya? No, yo no pude... No pelear. No pude seguir. No, porque era... En verdad, tengo mucha demanda. Entonces, tenía que estar moviéndome de lugar a lugar y dije, no, tengo que darme un solo sitio. Usted montó su propia vaina. Yo estoy en el centro... No pudo darle vaina a nadie. En el centro dietético de Juan Carlos Simón. Ahí yo estoy. ¿Cómo que se llama el centro? Centro dietético Juan Carlos Simón. Ah, ¿y dónde está eso? Eso queda por... Se llama calle Galá. Al lado incluso del centro... Sí, Arroyo Hondo. Por detrás de Galería 360. Al lado incluso de Ana Simón. Estamos al lado prácticamente. Ah, sí. Para el local entre Lodo. Sí, así mismo. Sí, yo sé. Pero sí, estoy ubicado ahí y bueno, me contactan a través de... Me pueden escribir. Yo siempre respondo los mensajes del Instagram de Nutergenoma. Ahí a veces subo unos videos cuando estoy un poquito... Pero eso es, que entonces Nutergenoma no es donde... ¿Qué está ahí en...? Nutergenoma, Nutergenoma al final... ¿Qué es Nutergenoma? Nutergenoma es... Es como ese... Nutergenoma al final soy yo. Lo que pasa es que Nutergenoma es como el enfoque que yo vengo trayendo de Nutrición Solular Activa, de la habitación solar desde España. Yo me ubico ahí, toco muchas puertas, todo el mundo que sí, pero mentira, que al final me vean quizás más como una competencia. Ok. Juan Carlos Simó, muy vivo al fin, tiene los ojos grandes, muy observador. Sí. Él publicó un libro en su estado de Instagram, Nutrición Solular Activa, y yo, pero ¿y cómo es ese señor? Yo no sabía quién era. Tiene ese libro, si se supone yo soy el único en el país ahora mismo con ese tipo de formación. Yo le escribí y me respondió. ¿Y él no es médico? No, me respondió como al mes, que ojo con eso. A veces la gente dice, no, que él no es médico. Todo lo que hace Juan Carlos Simó pasa por mí. Todo. Pero entonces usted es el médico, es usted. Yo soy el médico responsable de allá. Hay un equipo médico, tenemos oncólogos, tenemos pediatría, pero que tú sabes que la gente a veces está, no, que Juan Carlos no es médico. Juan Carlos como no, pero si yo quizás tomo el espacio para decirlo. Todo lo que pasa en el centro dietético Juan Carlos Simó, ya sea Juan Carlos, ya sea cualquiera, pasa por mí. Yo soy el responsable de todo eso ahí. O sea, que usted tranquilo, aguanta un Nuria. Pero claro, Nuria, pero yo encantadísimo. Nuria no va a llegar allá. No, no, nadie sabe, pero para eso se lo estamos preguntando. no, claro, sí, sí, sí. No es por desempleo mi título de actor por si Nuria no es. Tenemos que sacar los títulos. Yo cuando salió eso de Nuria, no me lo pide. Venga, por eso yo aclaro, es un preguntador. Yo no soy comunicador. Sí, claro. Yo pregunto. Sí, sí, igual, claro. Y por eso no te pide un título o preguntar. Claro. Doctor. Gracias. Caramba, gracias. Interesante conversación. El placer es mío, de verdad. Sabemos que vamos a comer. Gracias. Ahora estoy mortificada. Yo que no he comido que yo voy a comer, Manolo, cuando salga de aquí. Pero tú puedes comer huevo, carne, pescado, verdura, y muchas cosas. Otra vez hasta aquí. Depresión RD. Gracias.